Baila, 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 baila en la luna de la luna de la luna de la luna, que yo siempre cantaré. Yo no sé que cantaré, yo no sé que cantaré De la luna de Ina, yo no sé que cantaré Yo no sé que cantaré, yo no sé que cantaré Yo no sé que más coberna, yo no sé que más lo voy Vamos a ser el anázado hoy, vamos a ser el que más amó Vamos a ser el anafomeo, vamos a ser el que más amó Baila, 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 baila Es la vida, me das una facilidad Que yo siempre canta, la vida Yo no soy, me canta, yo no soy, me canta, yo no soy, me canta, ma Tanto, la vida, yo siempre canta, ma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!